En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Ábreme, oh buen Jesús, las puertas de tu sagrado corazón. Úneme a él para siempre. Que todas las respiraciones y palpitaciones de mi pobre corazón, aún cuando esté durmiendo, te sirvan de testimonio de mi amor y te digan sin cesar, Señor, te amo. Recibe el poco bien que yo hago y dame tu santa gracia para reparar todo el mal que he hecho, para que te amen el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Detente Satanás, que el sagrado corazón de Jesús, mi salvador, está conmigo. Detente enemigo, que el sagrado corazón de Jesús, mi Dios, está conmigo. Detente peligro, que el sagrado corazón de Jesús, mi protector, está conmigo. Detente enfermedad, que el sagrado corazón de Jesús, mi sanador, está conmigo. Detente tristeza, que el sagrado corazón de Jesús, mi alegría, está conmigo. Detente enemistad, que el sagrado corazón de Jesús, mi amigo, está conmigo. Detente necesidad, que el sagrado corazón de Jesús, mi tesoro, está conmigo. Detente extravío, que el sagrado corazón de Jesús, mi maestro, está conmigo. Detente ignorancia, que el sagrado corazón de Jesús, mi gloria, está conmigo. Detente aflicción, que el sagrado corazón de Jesús, mi esperanza, está conmigo. Detente agresión, que el sagrado corazón de Jesús, mi escudo, está conmigo. Corazón de Jesús, por medio de mi Madre Santísima, en ti pongo toda mi confianza, y aunque todo lo temo de mi debilidad, todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confío estas intenciones. Pidamos en este momento, por todo lo que necesitamos, por nuestras necesidades espirituales y materiales. Primeramente, que amemos cada día más a nuestro sagrado corazón de Jesús, que le adoremos, le alabemos. Por nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros problemas. Pídele al sagrado corazón en estos momentos. No tengas miedo, pídele. Pídele con confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.